Cadena 30, la televisión más abierta que... Ahora le cuento que un comando armado irrumpió esta madrugada en el centro de readaptación social del municipio de La Unión, en Guerrero, en los límites con Michoacán. Nueve presos fueron liberados en varias camionetas. En el ataque murieron dos custodios, otro policía y un reo les resultaron lesionados. El procurador del estado indicó que ya se implementó un operativo de búsqueda con apoyo de las autoridades federales y el ejército. Confirmó que la policía recibió la alerta esta misma mañana. A las 7.20 horas de hoy, elementos del ejército mexicano, del cuarto grupo de morteros de Zacatula, informó a la gente del Ministerio Público que en la madrugada un grupo armado se introdujo al Cerezo de La Unión y liberó a nueve internos y mataron a dos custodios y lesionaron con arma de fuego a otro custodio y a un interno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.